Bienvenido a un nuevo vídeo de YouTube, hoy te traigo un mazo que es una auténtica locura, ¿quieres ver cuál es? Vamos a ver este mazo, te traigo un mono rojo, locura, madness en histórico, que no es el típico mazo mono rojo al que estás habituado de tener solo criaturas y atacar y filoasco a Embercliff y ya está, no, este mazo tiene un poco más de intrínculis, tiene más sinergia y está basado en la canalizadora de la ira del dragón, una carta muy importante incluso en formatos como Modern, que la tenemos ahora en arena gracias al Jumpstart histórico, de horizons, además es infrecuente, así que se te la tienes que crear, no tienes que gastar como diners de los importantes, ¿vale? Pon un mana, un 1-1-1, cada vez que lanzas un hechizo que no sea de criatura, escruta 1 y si tienes delirio, gana más 2-2, volar y ataca todo el rato, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchas cartas también que hacen combo con descarte, tenemos el mensajero de bomba también, un 1-1 agresivo, que te puede robar cartas y lo sacrificas, ¿vale? Y además es artefacto que nos ayuda al delirio para la canalizadora, fuego en pío, un hechizo que han metido también en Jumpstart histórico, que hace 2 daños y 6 si tienes delirio, que vamos a tener delirio mucho más. Muchas gracias en este mazo gracias a la canalizadora y a otras cartas, pilar de llama, simplemente un hechizo para mandar criaturas efectivo que puede ir a la cabeza, la raizuana ardiente, ojo, ¿eh? Una carta nueva también, que tiene demencia. Demencia es la otra parte importante en este mazo de locura, demencia quiere decir que la puedes jugar si te la descartas por el coste de demencia. Entonces tenemos la raizuana ardiente que por demencia cero, la puedes jugar gratis si tienes algún hechizo que te descarta, como el saqueo infiel. Saqueo infiel es una de las cartas que está prohibida en modern, incluso la puedes jugar en histórico, saqueo infiel, robas 2 cartas y descartas 2 cartas. Claro, entonces te puedes descartar la raizuana y la juegas gratis, por ejemplo, y más cartas que tenemos que hacen combo. En coste 2 tenemos la canalizadora magmática, una carta que a mí siempre me ha gustado mucho y nunca se vio mucho juego en estándar, pero ahora parece que este mazo puede funcionar muy bien, un 1-3, es que puedes descartarte una carta para exiliar 2 y poder jugar una, entonces puedes hacer los combos con demencia, con demencia cero, por ejemplo, con la raizuana. Y además nos da ventaja de cartas, si se hace 4-4, si tenemos 4 instantáneos y o conjuros en el cementerio. Luego, Fénix de buena mana, este también es muy importante, te lo puedes descartar, vuela y no puedes bloquear. Pero qué pasa, si estás en el cementerio y lanzas un hechizo con mana rojo, por cada mana rojo que gastes le pones un contador, en el cementerio incluso. Y cuando llega a 5, vuelve con más 1-1, así que te lo puedes descartar y luego vuelve y finiquita la partida. Tenemos el estruendo aplasta cráneo, simplemente una tierra que puede ser también hechizo para matar criaturas, es lo que hemos usado mucho en estándar. Carácter ardiente, otra con demencia, por 3 manas hace 3 daños, como si fuera un relámpago, pero por demencia 1. Por demencia es el relámpago y además lo juegas gratis, imagínate, te la descartas a la canalizadora, lo juegas por 1, perfecto. Y otra carta de descarte también importante nueva, piromante experimentado, por 3 manas, 1-2-2, que te tienes que descartar 2 cartas al jugarlo y robar 2. Y además crea 1-1 por cada carta que te descartes que no sea de tierra y lo puedes exilar el cementerio y crear más 1-1. Entonces también tenemos el buey de agonas, otra carta buena para descartarse, que la puedes jugar desde el cementerio con escapatoria. Este mazo tiene más miga que la mayoría de mazos monorrojos, aunque salgas ahí que te quedes sin fuelle. En este mazo es más difícil quedarse sin fuelle porque tiene muchas cosas para robar y descartar. Así que ahora veremos cubil de losgo también, una tierra que puede ser criatura de las últimas ediciones y las ruidas de Ramunap, que también pueden hacer 2 daños al oponente. Así que ya digo que este mazo tiene salidas que pueden ser agresivas como un monorrojo clásico de toda la vida, pero también tiene partidas que a la larga, cuidado, a lo cuidado que tiene mucho de robar cartas y puede aguantar incluso contra mazos en principio más poderosos, les puede aguantar la partida. Les puede aguantar la partida larga, vamos a ver cómo funciona este mazo y ya sabes, si quieres más mazos como estos o si quieres otro tipo de mazos, dímelo en los comentarios, dale a suscribirte también si quieres para que te salgan todos los vídeos y si dices, no, deja todo histórico, yo quiero estándar o quiero draft o quiero brawl histórico. Pues tú me lo pones y entonces ahí veremos cuanto más apoyo tenga tu solicitud, pues será lo que más hagamos. Vamos a ver, buena mano, tenemos el canalizadora en turno 1, vamos a ver qué nos trae nuestro rival. A ver, luego si no jugaremos canalizadora magmática, luego empezamos a descartarnos estas, esta de Demencia, ojo eh, Demencia, está de mente la Raid 1, ahí la podemos jugar gratis, vamos a ver, azul eh, por ahora no sabemos mucho. Como digo, podríamos jugar la Raid 1 sin más, podemos jugar la canalizadora y luego descartárnosla y jugarla y jugar más cosas, creo que es mejor jugar primero la canalizadora. Vamos a ver, puede ser azul blanco de control, que bueno, nuestras cartas de cementerio deben ser buenas contra azul blanco de control, que nos trae Rapid Redman, azul blanco de control eh, tiene toda la pinta. Ya lo que decimos, voy a descartarme la Raid 1 para poder jugarla, vale, nos descartamos la Raid 1, Ardiente, la podemos jugar por cero manás gratis, y aparte tenemos el efecto del canalizador. Podemos jugar otra canalizadora o quedarnos una tierra, pues jugamos otra canalizadora que tenemos muchas tierras ya, vale. Vale, pues jugamos la tierra, jugamos la, jugamos primero el mensajero de, a ver, puede ser el contrahechizo que te hace pagar uno, una extra. Entonces, ¿cuál preferimos que nos contara este si tiene un contrahechizo de pagar uno extra? Creo que, en lo que resulta me acostumbrado, yo creo que la canalizadora es menos importante, porque ya tengo una y el mensajero nos puede dar cartas low si no nos hace una ira o algo así, así que creo que voy a jugar primero el mensajero de Bamatz, aunque no parece que tenga nada el rival, pero bueno, atacamos con todas y jugamos la canalizadora. ¿Ves? El mensajero de Bamatz va acumulando cartas cada vez que ataca y luego lo sacrificas, y puedes robar las cartas que tenga debajo. Vamos a ver, si no tiene una ira de dios, literal, que suele llevar este mazo, va a tenerlo complicado el rival. Vale, saqueo infiel, no tenemos cartas aún en el cementerio, cuidado. Necesitamos 4 instantáneos para que estos sean 4-4. Creo que voy a empezar con el saqueo infiel, que aquí queremos cerrar la partida lo antes posible. Vale, creo que voy a empezar con el saqueo infiel, además la canalizadora también nos pone cartas en el cementerio. Parece que tiene algo el rival, puede que no lo contrarrestre. Félix de Baramaná, este lo queremos en el cementerio, para que luego vuelva. Lo queremos en el cementerio. Vale, robamos 2 y nos descartamos 2. Nos van a quedar 3 manás como mucho. Podemos jugar el piromante también. Tenemos criatura en el cementerio. Adelirio no vamos a poder llegar, a pesar que nos cartemos otra con el canalizador. Vale, si nos descartamos... Tenemos criatura instantáneo y conjuro. Nada, no vamos a poder llegar a delirio porque no tengo tierra. No tengo tierra. No sé que sacrifique el mensajero, que no quiero sacrificarlo aún. Así que el fuego de impío creo que contra blanco azul no va a hacer prácticamente nada. Podría jugar otra canalizadora y obligarle a tener ira y quedarnos abiertos. Piromante creo que lo queremos tener en el cementerio también. Vale, que además luego lo podemos jugar en el cementerio. Aquí la cuestión es si hacer más cosas o no, por si puede tener ira. Podríamos simplemente atacar con todas y ya está. Y quedarnos abiertos al mensajero de Bomat. Podríamos, creo que lo que voy a hacer, voy a jugar todo. Voy a atacar con todas. Sí, voy a hacer eso. Voy a atacar con todas. Atacamos con el mensajero también y le tendrá 2 cartas que podemos recuperar luego. Así que creo que ese es el plan. Vale. Creo que ese es el plan. Y así hinchamos la raíz guana también. Si no tiene ira al siguiente turno también le podemos meter un buen ataque. Así que vamos a jugar esto. Vale. El fénix que le ponemos un contador también. No hacía falta jugarlo antes de atacar, pero bueno. Vamos a atacar con todas. A ver, exiliamos una carta. ¡Ojo, pulpo! ¡Ojo, pulpo, eh! Pues tenía que haber jugado la tierra antes, a ver si quería sacrificar el mensajero. Vale. Nos bloquea, pues lo sacrificamos. Si hubiera jugado la tierra, lo hubiera sacado gratis. Pero bueno, no pasa nada. Robamos 2 cartas. Seguramente haya alguna tierra aquí también, de todas formas. ¡Ojo, eh! Si ya este le quita 3 extra, pues esto, el pulpo, ¿eh? Es pulpo, ¿eh? Corre mares. ¡Ojo, eh! Que esto no es de control. Es de poner... Te sabe de poner auras y cosas a sus criaturas. Pero bueno. Vale. No pasa nada. Tenemos tierra y pasamos el turno. Ay, tenía que haber jugado la tierra para hinchar a la raizuana. Yo también soy la hostia. La hemos perdonado ahí dos años, ¿eh? Es que este paso, ya te digo que a pesar de ser mono rojo, cuidado, ¿eh? Tiene mucha decisión. Tiene mucha decisión y hay que estar atento. Cuidado que la canalizadora de ira dragón no puede bloquear cuando está transformada, digamos. Cuando tiene delirio. Vamos a ver qué nos sale. Yo aquí creo que en principio vamos a atacar con todas y ya está. ¿Cuántos instantáneos o conjuros tenemos en el cementerio? Tenemos el saqueo de infiel. Dos. Tenemos tres. Si consiguiésemos poner otro instantáneo o conjuro, estos serían cuatro. Cuatro, ¿eh? Vamos a usar uno, yo creo. Ruina ya tengo muchas. Quizás la tierra que se convierte en criatura me venga mejor. Voy a descartarme la otra ruina. Y a ver qué nos sale. A ver qué nos sale con la canalizadora. Otro saqueo de infiel. Podemos jugar otro saqueo de infiel. Y así además, a lo mejor podemos devolvernos al fénix. ¿Cuánto se lleva, eh? Lleva dos contadores ahora. Carácter ardiente. Pero esto no está mal, eh. Lo vamos a dejar en el tope. Carácter ardiente. Y nos lo podemos descartar y jugarlo, eh. Nos lo descartamos. Y el fuego impío o la tierra. Creo que la tierra, eh. Porque ahora el fuego impío a lo mejor si nos baja alguna criatura o algo nos va a venir mejor. Si no, tenemos ya mucha presión. Así que me descarto la tierra. Ojo, ya he visto que esto es mono rojo, pero madre mía, que hay muchas cosas que hacer, eh. Y lo jugamos. A su 2-2. Con locura. Y locura. Que es locura. Mira cuántas cosas pasan. El fénix también le ponemos contador. Cuando llegue a 5, recuerdo. La tierra no la queremos. Cuando llegue a 5, resucita, eh. Cuidado. La raizuana. La raizuana no la queremos. No la vamos a poder descartar luego gratis, eh. Así que creo que está bien. Creo que está bien porque luego con el saqueo de infierno la podemos descartar gratis. Y cuidado, eh. Que mirad aquí el ataque que le metemos. Supongo que tendrá algo, eh. Si no tiene nada, está muerto. Pero tenemos un fuego impío para matarle lo que baje, eh. O qué broma. ¡No! El abracio consumado. Un poco extraño que lo tenga con un mazo de criaturas. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Nos la ha metido bien no hablar. Vale, Berto nos busca un montón de tierras, al menos. Que tampoco está mal. Vale. Y nos quedamos aún con el canalizador, eh. La cosa no está perdida. Pero cuidado con el naufragio, eh. Que en histórica aún estamos ahí. Bueno, más que este por lo menos lo hemos guardado. Sí, ahora buscamos un montón de tierras, al menos. 4 tierras. Vale. Tenemos aquí maná ahora para dar y vender. Vamos a ver. Bueno. El canalizador también nos puede dar. Pero aquí, madre mía, eh. ¿Cómo nos ha metido el naufragio consumado, eh? ¿Tú lo esperabas o no? ¿Tú lo esperabas? Te ponen los comentarios, eh. Y yo estar ahí. ¡Que va a tirar el naufragio! Y yo ahí como un tonto, eh. Podría ser. Optar. Vale. Ahora le mataremos el ligre. Ojo, cuidado con el ligre. Que tiene vínculo vital también, ¿no? No sé qué. No, esto es el que da más x, más x. Vale. Esto es un mazo un poco extraño del rival, eh. Un mazo también interesante de mutaciones y con naufragio y el pulpo. La verdad es que no se me viven si tiene un combo o que hace esto. Vamos a matarle esto ya. Ojo, y vuelve el fénix, eh. Que no me había olvidado. Ya tenía 5, ¿eh? Ya tiene 5, eh. Cuidado con el fénix. Vale. Ahora a lo mejor no quiero hacer el saqueo de infierno. La canalizadora magmática es bastante buena también. Vale. Pues creo que voy a hacer simplemente la canalizadora y ya está. Y devolvernos fichitas con el piramante experimentado. Voy a atacar por 7. Así que vamos para allá. Atacamos de 7. Con el fénix y la canalizadora. Juegamos otra canalizadora. Y el piramante que lo puedes tirar del cementerio, exiliarlo y crear 2 1-1. Vamos a ver. Ya digo que este, aunque sea mono rojo, tiene mucho folle, eh. Es raro que se quede sin folle. Tenemos también las tierras que le pueden matar. Cuidado. ¿Esto qué es? Vínculo vital, eh. Vínculo vital. Tenemos 8 manás. Estos son 5 y está muerto, eh. Empezamos. Empezamos matando. Matando aquí a un rival con un mazo bastante curioso que no lo conozco, la verdad. De mutaciones y con el naufragio que casi me la lía. Pero no me la he liado, eh. Así que ahí estamos, eh. ¿Qué te parece? ¿Te gusta este mazo loco, loco, loco? Me dirás que estoy loco. Vamos para allá. Vamos a seguir jugando con este mazo de locura. Y ya digo, como siempre, tienes la lista en la descripción. Y ya que la miras, pues de paso le daré a suscribirte, a likes y todo eso. ¿Suscribirte? Ya sé que no. Porque a veces, si no te gustas, bien te hagan ahí las cosas, los vídeos, pues no dale. Pero al like, hombre, al like. Le das ahí al like. No cuesta nada, dale un clics. Cuesta nada. Le das ahí a la mano esa así para arriba y ya está. Pero bueno, que no pasa nada. Que si no, pues aquí estamos. Yo te voy a seguir trayendo vídeos igual, eh. No te vas a librar de mí tan fácilmente, eh. No te vas a librar de mí tan fácilmente, eh. Así que vamos a ver, vamos a ver. Tenemos la segunda partida. Contra Bazar de Gatling. Bazar de Gatling, eh. Cuidado. Tenemos coste 1. Pero la Raidwana muchas veces no la quieres jugar. Porque luego te la puedes descartar gratis. Vale. Entonces seguramente no la jueguen en el turno 1. Jugaremos Canalizadora en turno 2. Creo que me voy a quedar, aunque es un poco dudosa, eh. No sé si hay que jugarla en turno 1 o no. Simplemente para meter presión, eh. Probablemente no. Luego vamos a jugar Canalizadora y luego Piromante. Es que creo que no merece la pena jugar. No creo que no merece la pena jugarlo porque te vas a ir gratis al final. Si supiera contra Bazar que estoy jugando y supiera que tengo que ser agresivo, pues a lo mejor. Pero si no, ojo blanco rojo, eh. En histórico se ven muchas cosas. Desembarco de la legión. Ponen 1-1. Y si lo he atacado con muchas, no la puede liar. Vamos a jugar Canalizadora, como digo. Y luego podemos hacer ya varias cosas. Podemos descartarnos. Podemos descartarnos con la Raidwana gratis. Virtud intangible, vale. Pues ya sabemos lo que es. Es de fichas. Un mazo de fichas. Aquí ataca sin maná. Muy bien. Buen farol. Ah, que tiene el vínculo vital. Muy bien. Vale. Nos podemos descartar también el Fénix. Cuidado. Y nos podemos descartar el carácter andiente también. Muchas cosas nos podemos descartar aquí, eh. Muchas cosas nos podemos descartar. El Fénix te lo quieres descartar lo antes posible. Para que luego todo el mana que uses te sirva para lo que haces del Fénix. Entonces creo que puedo descartarme el Fénix con el canalizador. Luego jugar el Piromante para buscar una tierra con la canalizadora. Creo que es lo mejor. Descartarme el Fénix. A ver si me sale una tierra. Vale. Para poder jugarla. Recuerda que esto puedes jugarlas. Fuego de un pío tampoco está mal. Pero ahora quiero gastar 3 para bajar el Piromante, yo creo. Y descartarme la Raidwana. Y... No, porque el carácter andiente no voy a tener el suficiente maná, claro. Lo que pasa si quieres jugar el fuego impío. No, quiero jugar el Piromante ahora. Quiero jugar el Piromante ahora. Quiero jugar el Piromante este turno. Vale. Así le ponemos contadores también al Fénix de Goramaná. No descartamos la Raidwana que la podemos jugar gratis. Y la tierra, las ruinas de Ramunap. Porque este a lo mejor lo usamos luego, quién sabe. Si es de fichas, puede que necesitamos ahí mucha maná para matárselo. Así que vamos a ver. Demencia. Lo podemos jugar. Por cero. Le ponemos más cosas al Fénix. No, no le pone porque lo hemos jugado por cero, claro. El Fénix tiene 3 contadores. Cuando baste 2 rojos ya... Vuelve, eh. Cuidado. Si ahora usamos el Estruendo, a lo mejor. Historia de Benalia, eh. Muchas fichas pone, eh. Muchas fichas. Madre mía, madre mía. Muchas fichas va a poner, eh. Cuidado. Muchas fichas va a poner. Vale, ahora nos podemos descartar el carácter ardiente y lanzarlo. Vale. Descartamos el carácter ardiente. Lo lanzamos por uno rojo solo. Y le matamos el 3-3. Vale. Y vuelve nuestro Fénix. Vale. Y podemos jugar... Mmm. Ah, el Buey no lo podemos jugar. Es una lástima. Y no lo podemos descartar porque esto se va a exiliar. Esto es de las que se van a exiliar con la canalizadora. El Buey no lo podemos jugar. No tenemos incidente de maná. Y la Raiz Juana sí. Así que pues nada, jugamos la vamos a Raiz Juana. Jugamos la Raiz Juana. El Cubil del Osgo. Y ahora esto tiene 2-2 y es vínculo vital. Pero esto no va a crecer. Así que podemos atacar. Podemos atacar con la Raiz Juana. Que le podemos dar más 2-0. Y con el 2-2 también. Porque podemos bloquear con otra Raiz Juana. Así que hay que atacar. Creo que luego le podemos bloquear a él. No pasa nada. Ahora si nos intercambia, pues tampoco está mal. Así que hay que intentar rascarle lo máximo que podamos. No le quiero dar más 2-0. Por si acaso tengo que bloquear con la Raiz Juana. A lo mejor podría haberlo hecho. Pero creo que prefiero bloquearle si me ataca. Vamos a ver. Luego también podemos matar varias con el Estruendo. Transformarse. ¡Ojo! Esto sí es combo, ¿eh? Ahora me baja aquí una criatura elegante. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué combo bombo me ha hecho! ¡Como bombo, eh! ¿Cómo matamos eso ahora? ¿Cómo matamos eso? ¡Madre mía! ¡No puedo matarlo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ojo, eh! Bueno, bueno. Necesito mucha manada para esto, ¿eh? Para matarle con esto. ¡Madre mía! Vamos a descartar una tierra. Pero esto tiene muy mala pinta, ¿eh? A ver si conseguimos matarle la... A ver si conseguimos matarle la del Snor, pero a mí me parece que no vamos a llegar a tiempo, ¿eh? No sé por qué. Fuego Impío... ¡Ojo! Fuego Impío le hace 6, ¿eh? ¡Cuidado! Fuego Impío le hace 6. ¡Cuidado! Fuego Impío le hace 6. Solo por humana. Solo por humana le hacemos 6. Sí, tenemos delirio. Tenemos ahora tierra, criatura, instantáneo. Pero ahora vamos a... Uy, no te vamos a tener conjuro, ¿eh? Tendremos conjuro si usamos el Estruendo. Habrá que hacer un Estruendo de 1. Vale, entonces no me puedo descartar. Tengo que quedarme la tierra. Una tierra seguro. Vale. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hacemos el Estruendo... Ah, no, si ya tenía el... Bueno, tenía la hermana igual. Hacemos un Estruendo de 1. Un poco triste. A ver el Snor. Vale. ¡Ojo, eh! Aún no hemos muerto. Y fue un Pío. Esperemos que no tenga otra. Si tiene otra me la lía, ¿eh? Bueno. ¡Ojo! Pues ya está peor, ¿eh? Mejor se iba a matar al Snor en el primer turno, ¿eh? Eso no es fácil, ¿eh? No me da por... Ya iba a conceder, pero mira. No me da por vencido. Pero, madre mía. Esto en las fichas crecen más un montón. ¡Ay, ay, 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 ay! El 4-4 está aquí aguantando como si no hubiera mañana, ¿eh? Ay, el Pilar de Llamas no hace nada ahora, ¿eh? El Pilar de Llamas no hace nada. Podemos poner 2-1-1. 2-1-1, ¿qué es mejor poner? 2-1-1, hacer saqueo infiel. Esto no me sirve mucho, la verdad. Creo que prefiero descartar, robar y descartar, a ver si me sale algo mejor. Vale. Podemos descartar un carácter ardiente y jugarlo gratis. Y el Pilar de Llamas me parece que no va a hacer nada. Vale. Cuidado, que si exilias cartas del cementerio también puedes perder la demencia, ¿eh? ¿Cuál le matamos? A ver, una que sea soldado, ¿no? Que parece que tenía cosas para hincharlos. O el de vínculo vital. ¿Qué me preocupa más? ¿Que tenga vínculo vital o que sea un soldado que luego los hincha? Este tiene vigilancia también. Bueno, los dos tienen vigilancia por la virtud intangible. No sé qué más peligroso, la verdad. Es que si me tira otra historia de venal ya vamos a estar fastidiados igual. Entonces, quizá el de vínculo... Pero aún así el soldado creo que... No, no trae el de vínculo vital. Vamos a matar el de vínculo vital. Madre mía, madre mía. Vamos a jugar a otro canalizador al menos. Este ataca... El Fenix no puede bloquear, recordemos. Así que pues atacamos por lo menos. Canalizadora tampoco puede bloquear. Cuidado, ¿eh? A ver si remontamos. Pero con dos virtudes intangibles va a ser difícil. Va a ser complicado. El 4-4 este tiene que aguantar mucho, ¿eh? Por lo menos si no tiene otra cosa, 4-4 le aguanta la mesa. Y luego si no con los 1-1 a lo mejor podemos hacer carrera. Por eso quitarle el de vínculo vital. Madre mía. Madre mía. Estaba muerto, ¿no? No, pero casi. Ah, no. Este sí que puede bloquear. Lo que pasa es que lo tiene que atacar todos los turnos. Podría bloquear ahora, pero vamos. Son 16, así que hay que bloquear. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál le bloqueamos? Los soldados, ¿no? En teoría son los más peligrosos. Nos quita 12. Bueno. Estamos activamente muertos, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Muy poderoso este mazo de fichas, ¿eh? ¿Qué te parece? Podemos matarle una, pero entonces estamos muertos. Y si pongo dos fichas también estoy muerto. Así que ahora sí que estoy muerto, ¿eh? Hemos aguantado, madre mía, contra el Snorn. Contra el Snorn ni casi aguantamos, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No está mal, no está mal. Me gusta el mazo del rival. Claro, de fichas. Y aparte tiene el combo ese de bajarse a el Snorn. Me parece algo muy interesante. Si te gusta el mazo del rival, ya sabes, ponlo en los comentarios. Si te quiero ver ese mazo de fichas con combo, ¿eh? Del Snorn. Es un mazo agresivo de fichas. Queda más uno más uno y no sé qué. Y de paso, como no tiene criaturas en el mazo, se pone el Transmogrifar, ¿eh? ¿Cómo se llame? Sacrifica una ficha y se busca el Snorn, que además viene bien con las fichas también, porque le da más dos más dos. Muy bien, ¿eh? Me gusta mucho el mazo del rival. Me ha gustado mucho su idea. Ya digo que en histórico es que se ven mazos mucho más distintos que en estándar. Se ven muchas, cuando hay muchas más cartas, claro, se ven cosas mucho más locas. Vamos a ver nuestro mazo de locuras y también voy a hacer cosas locas. Esta mano es un poco más lenta, pero bueno, tenemos hechizos para matar algo y luego tenemos el canalizador. Creo que está bien. Creo que se puede quedar. No es una mano especialmente explosiva. Siempre quieres tener el canalizador, el Ragon's Rage Channel, el de la Ira del Dragón, el otro, ¿eh? El que se transforma en 3-3 es lo mejor de tener el mano inicial, pero bueno, si no lo tienes, pues al menos tenemos fuego impío. Vale, pues nada, ahora jugamos la canalizadora. A ver si es blanco-azul, ¿eh? Playa desierta. Esto sí que va a ser de control, ¿eh? Bueno, debería. Ya veremos. Que en histórico nunca estás seguro. En histórico nunca estás seguro de lo que te van a sacar. ¿Ves? Mira, la primera ya me sorprende. De mirada sobrenatural, que se pone cartas en el cementerio. Pues algún combo de cementerio será, me imagino, claro. Vamos a ver, que nos lo enseña. Esto también es divertido. Así ves mazos distintos. Uy, esto va a ser reanimador, ¿eh? Esto, negro, blanco y azul, esto me parece a mí que va a ser reanimador. Así que hay que ser lo más agresivo posible. ¿Cuál vamos a poder jugar antes? ¿Nos podemos descartar ahora el Fénix o la Raizuana? Creo que me quiero descartar el Fénix lo primero, porque quiero lanzarlo lo antes posible. Entonces me voy a descartar el Fénix para ver si encontramos tierra. No encontramos tierra. No encontramos tierra. Eso es un poco lástima. El tema es que no sé si quiero jugar ninguna de estas ahora. O sea, esta no la puedo jugar. El Carácter Ardiente, porque son tres y no la puedo descartar ya. Lo que es cuestión es si quiero jugar otra canalizadora. Lo que pasa es que me ralentiza un poco, aunque si luego la conseguimos transformar en 4-4 también puede ser bueno. Pero me da un poco de miedo que el Riba nos haga combo en turno 4, ¿eh? Pero bueno, vamos a jugarlo. Añadimos también uno rojo al Fénix. Y el siguiente turno esperemos encontrar tierra, ya seguro. Vamos a ver, seguramente descarte el Fuego Impío. Ya digo que esto tiene pinta de ser un mazo de reanimar, de resucitar criaturas gordas. Y hace profetiza. Profetiza puede ser cualquier cosa, puede ser turnos extra, puede ser muchas cosas. Vale, pues nos descartamos la Raid Uwana, ahora sí que la podemos jugar gratis. Vale, con Demencia. Vale. A ver si robamos tierra, hombre. Una tierrecita. Una tierrecita canalizadora pragmática. Venga, tierrecita, bien. Vale. Y ahora podemos hacer varias cosas. El Fénix tiene dos contadores. Podríamos hacer, pero tres rojos va a ser muy difícil de hacer. Podríamos hacer piramante experimentado. Podríamos descartarnos otra y jugar más. Creo que quiero ser lo más agresivo que pueda. Entonces creo que la canalizadora la quiero bajar. El Fénix no lo voy a poder tirar aún, eso es seguro. Es una lástima. Puede que le queramos tirar el Pilar de Llamas a la cabeza también. El Fuego Impío. El Fuego Impío creo que no lo vamos a usar, eh. Es bastante seguro que no lo usemos. Así que me lo voy a descartar a ver si me sale algo mejor. Un coste uno. A lo mejor podemos hacer canalizadora. Si hacemos triple coste uno podemos resucitar al Fénix. Destruyendo aplasta cráneos. Vale. Habíamos jugado tierra, así que no lo podemos jugar. Podría jugarlo por cero para resucitar al Fénix. Tampoco es mala jugada, eh. Vamos a jugar el canalizador. Vale. Vale. Hacemos el... Esto no lo puedo jugar como tierra porque ya ha jugado tierra. Entonces podemos hacerlo de cero. Solo para resucitar al Fénix, eh. Para resucitar al Fénix y para adivinar con el canalizador. Vale. Las Ruinamaps. No la queremos, yo creo. Vale. Ya tengo doble coste tres que jugar luego. Bueno. Vamos a ver si podemos meter presión rápido, pero... El rival ahora puede hacerme ya combo. No sé ni qué combo me va a hacer, pero tengo miedo. Es que tengo miedo. A ver. Mucha cosa de cementerio tiene, eh. Pues ahora no tiene ninguna criatura peligrosa en el cementerio tampoco. Así que no sé. No, Ruinascar. Ah, yo esperaba que fuera un mazo de combo que no tuviera para matar criaturas. Pero bueno. Viendo la profetizada tenía que haberme lo olvido también. Pero bueno. El Fénix puede volver luego. Así que tampoco pasa nada. Pero ese Ruinascar me ha hundido. Me ha hundido en la miseria, eh. Me ha hundido en la miseria. Vamos a jugar el Piromance. Vale. Nos descartamos el Pilar de Llamas seguro. Y el Piromante. Que lo vamos a jugar en el cementerio. Si robamos tierra, lo vamos a jugar en la canalizadora. Vale. Y mira. Tenemos un mes otra vez, eh. Parece que no. Y el Fénix. Vuelvo a pillar contadores. ¿Cuántos tenía? Tres. Ojo, eh. Mira, mira. Y me ha hecho un Ruinascar, eh. Si es que está roja, cuidado. Párate con el combo que me va a caer. Joder. Las sombras. Pues nada. De combo tiene lo que yo te diga. Esto parece una barca que quiere matar a todas las criaturas. La mirada sobrenatural esta no la entiendo muy bien. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Nos hace doble ira. ¿Cómo podemos hacer? Vale. Ahora no me lo quiero descartar. Creo que lo queremos jugar. Aunque la tierra viene muy bien, eh. La tierra criatura también me viene muy bien, eh. Pues creo que sí que no lo descartamos. Y a ver si robamos bien. Pero si no. Vale. A ver, a ver. Pero ahora ya doble barrido de mesa va a ser difícil. Mucho robar y descartar. Sí que debe tener algún tipo de combo extraño. Debe tener algún tipo de combo extraño. Aparte se ha metido para matar criaturas por si acaso. Pero vamos. Le deben faltar piezas de combo, no sé. A ver qué tiene. Por ahora nada, eh. De criaturas, creo. Sí, Olamog. Y ahora lo reclitará con algo, ¿no? ¿Esto qué hace? Paga la otra vida, sacrifica. Y regresa. Vale. O sea que regresa a Olamog. Pues nada. Vamos a ver si nos sale algo para matarla. Porque si no. Nos va a matar a Olamog. Y luego tiene desenterrar. Que la puede hacer con prisa. Necesitamos la que exilia. Y no tenemos la que exilia. Así que. No tenemos la que exilia. No tenemos la que exilia. Así que nos va a resucitar a Olamog. Y no podemos hacer nada para evitarlo. No podemos hacer nada para evitarlo. La matamos pero luego vuelve. No podemos hacer nada. Vamos a ver. Vamos a dejarle que haga el combo. Por lo menos el rival. Para disfrutar. Para que disfrute de su combo. Que se lo ha burrado. Con todo barremesas. Y buscar combos. Esta no. Esta no me parece tan buena. Como la de antes. La de antes sí que me ha gustado. La de fichas. Esta me parece un poco más meme. Pero ojo eh. Ojo que si te sale todo bien. Pues claro. Mira ya ya. Tiene los ritos de desentierro. Etcétera. Vamos allá. Venga. Si tardas mucho no te dejo eh. No te dejo. Bueno. Puede ser que tarda mucho. Solo tiene que elegir. Bueno. Buen combo. Nos ha hecho eh. Buen combo. No veo nada claro. La de mirar las tres primeras. Pero bueno. Él sabrá. Considerar me parece que es lo mismo. Pero mejor. Pero bueno. Pero bueno. Ahí nos ha hecho todo el combo eh. Con. Con. El Ulamo. Y el. Y el no sé qué. Madre mía. Vamos a ver eh. Si podemos remontar con esta mono roja. De locura. No me teníamos muy buenas a la salida la verdad. Y bueno. Contra doble barremesa. También era complicado. Vamos a ver. Vamos a ver. Doble barremesa. Ese me ha abarrido eh. Del mapa. No puede ser. No puede ser. Vamos a ver. El histórico es que tienes eso. Tienes. Mazos que van muy. En los dos direcciones. Tienes mazos súper agresivos. Y súper combo. Y súper controleros. Vale. Aquí podemos empezar con la canalizadora. Podemos empezar con el mensajero. El mensajero también te gusta. Cercarlo lo antes posible. Porque así mete más cartas. Creo que mejor empezar con el mensajero. Y luego a lo mejor hacemos canalizadora. Y fuego en pío. Cuanta más cartas tenga el mensajero. Cada vez que ataca por una carta. Así que cuanta más tenga. Pues mejor. Por si lo matan. Luego. Vamos a ver. Esto que es. Blanco, negro y verde. Bueno. No tengo ni idea de lo que puede ser. Yo voy a bajar la canalizadora. La cuestión es si voy a bajar la raíz guarda también. Creo que prefiero no bajarla. Además si no la descortamos con el mensajero. La podemos jugar gratis también. Así que creo que prefiero no jugar. Ayúdanos a fuego en pío. No sé que puede ser esto. Blanco, negro o verde. Puede ser cualquier cosa. Podría ser. Podría ser la de Nismithet. Que de cinco colores. Empujón fatal. Vale. Ya me la ha matado eh. No puede ser. No puede ser. Ya nos la ha matado. Bueno. Pues sí. Debe ser la de Nismithet. De cinco colores. Cuidado. Cuidado que este mazo es muy poderoso también. Otra canalizadora. Bien está. Vale. Pues jugamos otra canalizadora. Jugamos otra canalizadora. De ruina de dragón. Y puede que ahora sacrifique al. Al bomba. Ya eh. Tres cartas. Y jugamos la raíz guana gratis. Creo que merece la pena. Vale. Podría incluso tirarle esto al mensajero. Para adivinar uno. Pero creo que no merece la pena. Vamos a hacer esto. Nos descartamos. Robamos varias cartas. Jugamos la raíz guana gratis. Vale. Tenemos el pilar de llamas. Se lo podemos tirar a la cabeza. El pilar de llamas contra él no va a ser muy efectivo. Yo creo. Así que se lo vamos a tirar a la cabeza ya. Adivinamos uno con. Con el canalizador. Vale. Pues esto está bien. La canalizadora está bien. Siguiente turno. Vamos a hacer fénix y canalizadora. A ver. Que hace nuestro rival. Kabu territorial eh. Cuidado. Que eso exige la carta de cementerio. Poca broma. Esto cuando ataca exige una carta de cementerio eh. Así que cuidado. Cuidado. Tenemos que ser agresivos. Aquí no tiene mucho misterio. Vamos a atacar. Vale. Y vamos a jugar otra voladora. Y la canalizadora. Y pasamos el turno. Vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos hacerle carrera eh. Si tiene para matarme a otra canalizadora va a ser difícil. Va a ser complicado. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Este mazo también es muy bueno de Nismith Zed. Puede que lo hagamos en un próximo vídeo. Es cinco colores. Y tiene el Nismith Zed de todos los colores. Tiene también el Kauty territorial. Una carta nueva. Que tiene fuerza y resistencia igual a. Los tipos de tierra que tienes. Por eso tiene montaña, bosque, pantano, no sé qué. Y además exige la carta del cementerio. O roba y descarta. Descarta y roba. Cuando ataca. Así que muy buena carta también. Vamos a ver que nos trae nuestro rival. Ataca. Vale. Lo bueno es que para hacer la habilidad tiene que atacar. Y a lo mejor ahora lo atacamos de vuelta. Vamos a ver. Una exigna de tierra. Nos podía quitar el delirio. No. Tenemos criatura instantánea. Artefacto y conjuro y tierra. Tenemos cinco tipos. Y Klozis. Va preparado contra el cementerio. Va preparado contra el cementerio. Vale. La cuestión es si queremos jugar el Bomat o si queremos descartárnoslo e intentar sacar otra cosa. Creo que prefiero descartármelo. Y ver qué me sale. Klozis también va a ser peligroso. Creo que prefiero descartarnos. Así nos ayuda a delirio también. Bien. Bueno. Pues ahora no podemos hacer mucho. Atacamos con todas. Le damos más 2 más 0 a la Raid. Guana. Le dejamos a 4. Ahora va a ganar 2. Pero tiene todo el mana. Ahora veremos. Te recuerdo que los desiertos hacen dos daños también. Estos por 5 manás. Por 4 y sacrificarlo. Le haces dos daños. Solo para que Klozis le va a ganar vida. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Va a estar ahí. A ver si consigue estabilizar. Klozis también nos quita cementerio. Ahora nos puede quitar el delirio. Nos puede quitar un conjuro. De hecho lo podría haber quitado antes quitando el conjuro creo. No. Porque tenemos tierra también. Ahora no podía quitárnoslo. Antes no podía quitárnoslo. Pero bueno. Está ahora 6. Así que. Entre los desiertos. Ay. Nismizet. Nismizet. Pero aquí a lo mejor le podemos rascar algún dañito. A ver. Ahora creo que no puede atacar. Se arriesga un poco. Se ataca aquí. Yo creo que no debe atacar. Madre mía. Roba un millón de cartas. Vamos a ver. Vale. Vale. Pues le podemos hacer 3 a la cara. Cuidado. Le podemos hacer 3 a la cara. Si atacamos con todas nos bloquea a este que hace 3 y a este que hace 2. Le quitamos 2 solo. Le quitamos 2 solo. Y tenemos solo un instantáneo en el cementerio. Esto es instantáneo también. No podemos conseguir delirio. Pero si le damos un turno va a tener clarión. Va a tener de todo. Necesito robar y descartar. Tirárselo a la cabeza. Y rezar porque me salga algo bueno. Que reo. Intentar hacer delirio. No sé cómo. Y aún así no. Le dejaríamos a 1. Pero si le damos turno nos va a ganar. Porque le puede dar vínculo vital a Nismithet. Y entonces seguro que nos gana. Segurísimo. Hay que ir a por la victoria. Se ataca con todas ahora no hay victoria. ¿No? Me bloquea. No. Le dejamos a... No. No puede ser. Le quitamos 2 y 3. No. A no ser que nos ayudara delirio al hacer... El canalizar. Creo que hay que robar y descartar. Creo que hay que robar y descartar. Tirarlo con demencia. Vale. Escrutar. Canalizadora. No la queremos. No nos sirve de nada ahora. Porque nos va a ganar el siguiente turno. Necesitamos algún hechizo que vaya a la cabeza también. Vale. ¡Ay! El estruendo. No me va a dar. Tenemos. A ver. No me va a dar. No me va a dar. Si vamos a dejar a 1. Le vamos a dejar a 1. Le vamos a dejar a 1. No puede ser. Nada. Y luego va a ganar mucha vida. Creo que estamos muertos prácticamente seguro. Creo que estamos muertos. Ha estado cerca. No podemos atacar ahora. Porque nos bloquea. Y ahora va a ganar un montón de vida. Nada. Estamos muertos. No pudo ser. No pudo ser. Ahí. Ha estado cerca. A 3. A 3. Hasta los rivales en el histórico están muy poderosos. Están aquí haciendo unos combos que no puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, venga. Este mazo. Yo te digo que sobre todo para el mejor de uno está muy bien situado. Tenía muy buenas estadísticas de victoria. Pero claro. No puede ser. Si me hacen más remesas y vínculos vitales. No puede ser. No puede ser. Necesito todo apoyo. Necesito todo apoyo para poder ganar con este mazo. Hombre. Aquí en la siguiente la ganamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el canalizador. También te digo que es un mazo que requiere bastante práctica. Porque tienes que hacer muchos efectos de descartar, de robar desde el cementerio. De adivinar uno por aquí. Que cuántos contadores tiene el Fenix. Cuidado, eh. Que no te digo que yo que no tengo la práctica suficiente todavía. Pero en eso estamos. En eso estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Una mano lenta. Represente juega primero. Es que aquí importa mucho lo que sea. Uy. Lo que sea el rival. Tenemos el pilar para el turno uno si es agresivo. Si es contra el más agresivo no va mal. Canalizadora de dos y piramante de tres. Creo que me voy a quedar por eso. Pero no es una mano tampoco excesivamente buena. Vamos a ver. Si el pilar este es bueno, será bueno. Bueno. Por lo menos eso podemos matarlo. Esto no me fío yo, eh. Siempre que veo una carta de ejército del cementerio pone más uno, más uno. Cuidado que esto puede crecer, eh. Esto puede crecer. Puede crecer en el turno dos es la cuestión. Es que en el turno dos voy a querer hacer la canalizadora. Voy a matarlo ya porque no me fío un duro de este. Si lo juega el rival es porque tiene mucho combo. Así que vamos a matarlo ya. Y luego vamos a la canalizadora. Y desde ahí ya vemos. Desde ahí ya vemos. Pero cuantas menos cosas tengan en juego, mejor. Otro. Pues nada, otro. A ver si nos hace combo o no. A ver si nos hace combo bombo el rival. Gaze de sauce, eh. ¿Conocer este mazo de Gaze de sauce? Yo no lo conozco. Pero vamos, imagino que tendrá cosas de cementerio, claro. Y este también crece, eh. Cuando hace cosas de cementerio. Cuidado. Madre mía. Madre mía. Que nos descartamos. El mensajero me parece a mí que poco va a hacer ya, eh. El mensajero me parece a mí que poco va a hacer. Carácter ardiente. Por lo menos le podemos matar una. Creo que le tenemos que matar el 3-3 ya antes de que crezca. Creo que le tenemos que matar el 3-3 antes de que crezca. Y bueno. Vale, tiene un 1-1 por ahora, eh. Cuidado. Por ahora tiene un 1-1. Mientras nos haga combos. Puede tener la granjera nueva, eh. Que hace que recupera tierras del cementerio y hace combo con estas dos. Podría ser. Podría ser. Vamos a ver, vamos a ver. Lo problema es que no tengo presión aún. Vamos a un canalizador volador. Para meter un poquito de presión, eh. ¿Qué te parece? Si te gusta el mazo este y que crees que lo estáis jugando mal, dímelo en los comentarios. Dices, ¿pero qué has hecho que has puesto ahí en el turno 3? Le has armado ahí a no sé qué. Y no, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? No puede ser. Vamos a averiguar. A mucho piensa, eh. Este mazo debe tener también cosas complicadas. Lo bueno es que estamos viendo mazos muy diversos. Si juegas histórico, es uno de los beneficios, como he dicho antes. Que te encontrarás mazos muy distintos. Hemos visto todos los mazos bastante distintos. Y hay muchos más que hay, eh. No hemos visto ninguno de elfos. No hemos visto... El sultai ultimatum que está últimamente por ahí también dándolo todo. Cuidado, eh. Vamos a ver qué piensa nuestro rival. No me queréis desahuce. Uno a uno, eh. Por ahora, eh. Porque no quiero que crezca. No quiero que crezca. Luego... A ver qué más combos tendrá. Qué más combos tendrá. De recuperar tierras. Necesita, sí. Carta de tierra. Algo quiero hacer mejor tierras en el cementerio. De recuperarlas. Que no sé qué. Para que esto crezca. Espíritu pueblo arbóreo. Madre mía. Una decisión muy complicada, eh. Nuestro rival en turno 3. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si se ha ido. No puede ser. Vamos a descartarnos el piromante experimentado. A ver si me sale algo bueno. Que tengo dos. Saqueo infiel. Ahora no quiero hacer el saqueo infiel, creo. Nada, prefiero jugar la tierra. Y jugar doble canalizadora. Y nada, nos pasamos. Creo que el rival... Puede que se haya ido, eh. Ojo. Puede que se haya ido. Vamos a ver. No puede ser rival. No lo dejes así. Bueno, mientras tanto te digo que tienes en la descripción el enlace al Twitch también. Para vernos en directo. Y puedes jugar contra mí. Contra los espectadores. Hacemos draft en directo y partidas. Tienes también el Discord. El Discord. Que si no te has unido ya. Únete ya. Que es gratis. Es como un grupo. Que estamos todos ahí. Y nos ayudamos unos a otros. Con mazos. Con draft. Sumen la gente fotos de su draft. Y dice. Aquí que pongo. Aquí que quito. De mazos normal. Que le pongo aquí de banquillo. Y está muy bien. Así que es gratis. Aquí todo gratis. Aquí todo gratis. Así que. Hombre. Si te tienes que pagar aún. Pero si es gratis. Pues le das ahí. Y ya está. ¿No? A ver qué digo yo. No lo sé. Bueno. Bueno. Parece que nuestro rival. Se ha marchado. No se ha marchado. Ojo. Ojo. Me quería hacer una Spontia. ¿Qué? Quería que me confiase. Ojo. Que no se ha marchado. Un arcomiba. Esto no sabía que estaba en histórico. Esto también es una carta de combo. Mucho cementerio está haciendo. Madre mía. Madre mía. Yo creo que se había ido. Y aquí ahora me está montando la paraeta. Me está montando la paraeta. A ver. Este no ha crecido aún. Eso es buena señal. Bueno. Bueno. Mucha cosa. Pero me ha hecho un 3-1-1. Cuidado eh. Tampoco será tan para tanto. A ver. A ver. ¿Cuántos instantáneos tenemos en el cementerio? Uno. Y dos. Un instantáneo y un conjuro. Esto con cuatro crece. Madre mía eh. Mucho combo. Vamos a descartarnos una tierra. Que tenemos muchas. Y a ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Algo bueno. Destruendo. Le puedo matar las tres. Lo que no sé si quiero matárselas. Supongo que sí. Sí, ¿no? Podría jugar el fénix también. Pero es que matarle toda la mesa parece bueno, ¿no? Pone más cartas en el cementerio. No sé si le estamos ayudando, la verdad. Pero bueno. Matarle este sobre todo que puede crecer creo que es bueno. Así que vamos a jugar este. Y vamos a hacerle esto. Ah no, que solo le matamos dos. ¿Qué digo? Le matamos el 1-1 y la narcomeba, por ejemplo. Vale. Dos. Le matamos el 1-1 y la narcomeba. Vale. Sobre todo este que no quiero que crezca. Vale. La que no sé si quiero atacar, ¿eh? Porque le ponemos cartas en el cementerio y no sé si le ayudamos. Creo que no quiero atacar. Vamos a ver. Necesito voladoras. Necesitamos voladoras. ¿Qué tiene el cementerio? Tiene el espectro de ruina que lo puede jugar el cementerio. Vale. Puede jugar como 5-3, ¿eh? Cuidado. No puede bloquear. No pasa nada. Vale. Y ataca él, ¿eh? No le quiero bloquear. Que ponemos más cosas en el cementerio y no me gusta. Tierra no me gusta. Tampoco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué tenemos? Otro estruendo. Otro estruendo ahora tampoco hace mucho. Creo que el bomba mejor. Podemos descartarnos el buey. Ojo, y jugarlo incluso, ¿eh? Luego desde el cementerio. Podemos descartarnos el buey. A ver que nos sale. Vale. Vale. La canalizadora, yo creo. Madre mía. ¿Cuántas cosas estamos haciendo aquí? Podemos jugar el buey incluso, ¿no? ¿Cuántas tengo? Ocho, no. Todavía no tengo suficientes, yo creo. Es ocho de escapatoria. Vale. Pues metemos el bomba. No lo sé. Mucha cosa hemos hecho. Vamos a atacar con todas. Eso siempre está bien. Eso siempre está bien. Vale. Y pasamos el turno. A ver qué nos hace desde el cementerio. Ha sido un buen turno, ¿eh? La verdad es que no sé muy bien lo que he hecho. Escalofrío de la columna. Vale. ¿Ves? Está bien. Si la tiras desde el cementerio, te quita tres, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el 5-3, ¿eh? Ojo. Pues no sé si queremos bloquear, ¿eh? 6. Luego lo podemos matar si robamos algún instantáneo, seguramente, ¿eh? 4. 12. 14. 17. 18. 18. Si robo un instantáneo... Y no, hay más la tierra. Está muerto el amigo. Está muerto. No, claro, que tenemos que transformarse en 4-4, ¿qué digo? Yo también soy la hostia. A ver, justo. Fuego impío. Perfecto. Fuego impío le hacemos dos daños. Vale. Fuego impío. Esto no lo quiero. Le hacemos dos daños. Se transforman los canalizadores. Activamos el cubil. Y atacamos con todas. A tope. Venga, ahí. Está así, ¿eh? Venga. Toma, explota. Venga. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el mazo de locura, Monored? Pues si no te ha gustado, no le des a like. Y si te ha gustado, pues muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chau. Chau.